Disponemos nuestro corazón para adorarte y darte gracias de todas las cosas Señor que has hecho en nosotros y seguirás haciendo Señor Reconociendo Señor que estás en este lugar hemos venido para honrar tu nombre Señor para darte a ti toda la gloria, toda la honra Sabiendo Señor que eres nuestro Padre, nuestro Rey El dueño de todo el universo de nuestra vida Señor Te adoramos Señor Jesús, te adoramos Todo nuestro corazón Señor, te exaltamos Mis hermanos Señor y nosotros hemos venido para decirte Señor que eres el único Dios Con nuestra adoración, con nuestra alabanza Señor Llegamos a este lugar para decirte que solo tú eres Dios Solo tú eres nuestro Rey, nuestro Padre Estamos aquí para adorarte Señor y disponemos nuestra vida Nuestro corazón Señor para adorarte a ti Señor Jesús Te damos gracias mi Dios, gracias Gracias Señor Jesús Usted que está en este lugar póngase de pie con Y ahí en su lugar dígale Señor hemos venido a adorarte Hemos venido a exaltar tu nombre Señor Vengo a postrar, a derramar mi corazón Señor delante de ti A entregarte todo Señor Jesús Ya que tú eres digno de gloria Digno de honra Señor No hay nadie como tú Señor Jesús No hay nadie como tú No hay nadie Señor Le damos gracias Señor, gracias Por darnos el privilegio de acercarnos Como hijos tuyos, como iglesia Señor para adorarte Gracias por ese gran privilegio Señor Podemos entrar a tu presencia con acción de gracias Señor Con acción de gracias, con acción de gracias Señor Jesús Te adoramos Señor, te adoramos, te adoramos hoy Te damos gracias, gracias por la vida Señor Gracias por la salud Señor, gracias por las fuerzas Gracias Señor por esa oportunidad que nos das para adorar tu nombre una vez más Oh gracias, oh gracias Exponemos Señor nuestras manos, nuestro corazón para adorarte Para adorarte Señor, para adorarte Para adorarte Señor, para adorar Porque tú eres rey de reyes Y Señor de señores Y Señor de señores Tú eres digno ¿Qué tal si se lo dice al Señor? De que todos te adore Porque tú eres rey de reyes Porque tú eres rey de reyes Y Señor de señores Tú eres digno Solo eres digno De que todos te adorarte Porque tú eres rey de reyes Tú eres digno De que todos te adorarte Con todo su corazón Dígaselo Porque tú eres rey de reyes Y Señor de señores Y Señor de señores Solo tú eres digno Solo tú eres digno Señor Solo eres digno mi hermano De que todos le adoremos Dígale Señor tú eres, tú eres Porque tú eres rey de reyes Y Señor de señores Y Señor de señores Tú eres digno De que todos te adoremos Solo tú eres digno Señor Solo tú eres digno Solo tú eres digno Digno, digno Digno, digno Señor Nuestro corazón Señor Nuestro corazón Señor Nuestro corazón Señor Ofrecemos hoy Ofrecemos nuestra vida Ante tu altar Señor No hay nadie 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 Incomparable eres tú Señor Inigualable Oh 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 Incomparable tu amor Señor Señor Oh Señor Una canción No bastaría Para darte Gracias Gracias Pero nuestro corazón Señor 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 Se rinde Ahí en tu lugar Dale gracias Dale gracias Segundos más Dile gracias No nos cansemos de darle gracias a nuestro Rey Oh gracias Oh gracias Oh gracias Le damos gracias Porque tú eres Rey de Reyes Y Señor de Señores Dígasela una vez más Tú eres digno de que todos te adoren porque tú eres Rey y Señor de Señores Tú eres digno de que todos te adoren a ti la gloria a ti la honra Señor toda la gloria a ti Señor Dale fuerte el aplauso porque toda la gloria es para Él Esas palmas son para el Rey Al único Dios soberano eterno Aleluya Gracias Señor 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 Llegamos a este lugar para celebrarle a Él ¿Dónde están los que vienen a celebrar a su Rey y a su Amado? Está aquí conmigo Está aquí conmigo diga Señor Vengo a adorarte Vengo a exaltarte Vengo a darte la alabanza Porque toda la gloria Toda la honra es tuya Señor Vengo a adorarte Vengo a adorarte A celebrar 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 Él pronto viene iglesia Aleluya Aleluya Cuando se alegrar Cuando se alegran Cuando se alegran Porque Él viene pronto Aleluya 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 A celebrar A celebrar A celebrar A celebrar A celebrar, a celebrar, a celebrar A celebrar, a celebrar Oh, 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 sanar, oh, sanar al Hijo de David Oh, 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 sanar, oh, sanar al Hijo de David Bendito, bendito el que viene en nombre del Señor con todas las fuerzas lo diga nuestra voz en las alturas, oh sana, en las alturas, oh sana, oh sana, oh sana al hijo de David, oh sana, oh sana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo diga nuestra voz, oh sana, en las alturas, oh sana, oh sana, oh sana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo diga nuestra voz, oh sana, oh sana, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo diga nuestra voz en las alturas, oh sana, en las alturas, oh sana, en las alturas, oh sana. Es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios, es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios, es que mi copa está rebosando. Dígaselo al Rey, nuestra copa está rebosando, dígaselo al Rey, nuestra copa, vamos que tu corazón rebose de alegría para el Rey. Con grito de júbilo, con grito de júbilo le alabaré, ante su presencia y oración, porque Jesucristo es el vencedor, y su santo espíritu llena mi ser. Es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios, es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios, es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios, es que mi copa está rebosando. Es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios, es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios, es que mi copa... que su iglesia se lo diga, dígalo... Yo sé que usted está cansado, tal vez, pero hágalo con todo su corazón, al Señor, dígalo... Es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios, es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios, es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios, es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios... Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder... Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar... Echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón... Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder... Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder... Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar... Echó a la mar, jinete y caballo, echó a la mar... Echó a la mar, los carros del faraón... 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 Laralara la la... Laralara la la... Usted sabe que esa frase... Laralara la la... Se debe de cantar como un niño agradecido, contento con su padre... Esa frase debemos de cantarla con todo nuestro corazón... Laralara la la... Laralara la... Laralara la... Yo no sé si usted está agradecido... Por tener a un Dios tan maravilloso... Un Dios tan amoroso... Laralara la la... Laralara 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 la... A ver solamente los hombres con todo su corazón... Laralara la... Laralara la... Laralara la... Laralara la... Laralara la... Laralara la... Hermanas dígaselo... Laralara... Laralara la... Laralara la... Laralara la... Laralara la... ¿Usted no sabe lo lindo que nuestro padre está recibiendo eso? Laralara la... Laralara la... Laralara la... Es una acción de confianza de tu padre... Laralara la... Laralara la... Laralara la... Laralara la... Laralara la... Laralara la... Ahora todos danzando... Laralara la... 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 Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama ¿Cuántos quieren a ese amigo? Tenemos un amigo, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama con su tierno amor Que nos ama Una vez más Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, que nos ama Su nombre es Jesús Alabaré, alabaré, alabaré Dígalo Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Juan vio el número de los redimidos Todos alababan al Señor Unos cantaban y otros oraban Todos alababan al Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos Todos alababan al Señor Unos cantaban y otros oraban Todos alababan al Señor Alabaré, alabaré Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré Dígalo Juan vio el número de los redimidos Todos alababan al Señor Unos cantaban y otros oraban Todos Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré Ahora solo usted Alabaré, alabaré Eso es Alabaré Alabaré, alabaré 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 a mi Señor Alabaré, alabaré Juan vio el número de los redimidos Unos y otros, pero todos Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Aleluya, si Señor, te alabaremos Señor, te exaltaremos Porque solo tú eres Dios, solo tú eres Dios Mereces la gloria, mereces la honra Aleluya Dale tu mejor palma al Rey, al Rey, al Señor, al Señor Eres digno, digno, digno de la gloria No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés atravesando Tienes que abrir tu boca para exaltarle Naciste para adorarle, naciste para darle la gloria Aleluya Aleluya Nacimos para darle gloria, gloria, gloria Al Rey soberano Al que midió el firmamento con su mano Él es digno Da tu mejor grito de guerra, iglesia Somos un ejército Da tu mejor grito de guerra Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Digno, digno es el Cordero de Dios No somos cualquier ejército Somos el ejército de Dios Somos el ejército de Dios Aleluya Gracias Señor, gracias, gracias Oh dale gracias al Rey Dale gracias al Rey Te adoramos Señor Jesús Cierra tus ojos ahí en tu lugar Dile Señor gracias Por darme la oportunidad de adorarte De exaltarte Señor Con todo mi corazón Señor Eres digno, digno, digno de gloria Señor Todo es por el Espíritu de Dios No es con nuestras fuerzas No es con nuestras fuerzas No es con nuestras fuerzas Es por su Santo Espíritu Iglesia levanta tus manos Y no te canses de darle la gloria al Señor Que se escuche en la adoración de los agradecidos Levanta tu voz sin temor Agradecele con tus palabras Al Rey Soberano Al único Dios Al que es digno, 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 digno Al único Al Dios eterno Aunque no sientas Adora Esto no es de sentir iglesia Adora Adora a tu Rey A tu Amado Adórale Hoy rendimos nuestro corazón Al Rey Adoremos al único Digno Al único Soberano Adorémosle Y rindamos nuestra vida Adorémosle No te distraigas iglesia Adórale 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 Al Rey Vamos a declarar su santidad Vamos a declarar que Él es santo Por todo este lugar Que nadie se quede Sin declarar su santidad Que nadie se quede Sin declarar su santidad Que nadie se quede Sin declarar Que Él es santo Que Él es digno Levanta su voz con nosotros Iglesia Olvídese de todo y de todos Y adórale con todo su corazón Al Señor Santo 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 Mi corazón Te adora Vamos que salga de lo más adentro Mi corazón Te sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te sabe decir Santo eres tú Dígale mi corazón Señor Mi corazón Te adora Mi corazón Te sabe decir Te sabe decir Te sabe decir Señor Santo Tú eres santo Ahora se lo decimos Santo Santo, santo, santo Su iglesia le dice Corazón 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 Te adora Oh Señor Tu amada Te dices Corazón Santo Santo Solo tú eres santo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te adora Te adora Te adora Te adora Te adora Oh Señor Oh Señor Solo tú eres santo Te adora Oh mi corazón Mi corazón Mi corazón Te adora Oh Señor 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 Mi corazón Te adora Te adora Mi corazón Mi corazón Te adora 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 Eres tú, oh solo tú, solo tú Señor, solo tú, deja que este lugar sea lleno de su santidad, Él habita en la alabanza de su pueblo, Él habita en la adoración de sus amados, y nadie va a robar la gloria que le pertenece a Él, y nadie se llevará la gloria, nadie le robará, la gloria es para Él, y solamente a Él adoraremos. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, Santo, olvídate de cualquier necesidad que puedas traer en este lugar, solo adórale, olvídate de cualquier dolor, circunstancia que puedas sentir en este momento, es un momento de adorarle, de darle a Él, dice la Biblia que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, es un momento de adorarle. Oh, desbordamos nuestro corazón Señor, Señor, y te damos la gloria, mi corazón, te adora, mi corazón, te sabe decir, Santo eres tú, porque santo, santo eres tú, Dice la Biblia que allá en el cielo, le declaran santo, 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 y toda la tierra está llena de la alabanza, toda la tierra está llena de su gloria, toda la gloria es para Él y solo a Él, iglesia. Santo, 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 Primero Hoy correspondemos A ese amor A ese amor Oh admirable 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 Incomparable amor Santo Santo Eres tu Porque santo Eres tu Porque santo Eres tu Bendito Bendito Dios Soberano Recuéstate En el Hombro de tu amado En el pecho de tu amado Olvídate De las penas De cualquier circunstancia Olvídate Solo adora Contiémplalo Muchas veces Nos preocupamos Más por lo nuestro Vamos a preocuparnos Por adorarle Por contemplarlo Por contemplar Su hermosura Es hermoso Él es hermoso Él es hermoso 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 Él es precioso Hermoso Precioso Precioso Rey Gracias Gracias Señor Oh gracias Como podré Pagar Tanto Por favor Poder decírselo Ahí en tu lugar Nunca podré Pagarte Lo que soy Pues antes Mi vida Un lamento Era Hoy es Una nueva Canción Que vengo A entonar Con el corazón Como podré Como podré Vamos iglesia Cántaselo Nunca podré Pagarte Lo que soy Pues antes Mi vida Un lamento Era Hoy es Una nueva Canción Que vengo A entonar Con el corazón Solo puedo Alzar Mis manos Solo puedo Alzar Mi voz Y decirte Que te amo Mi Señor Nada tengo De mi mismo Todo me lo Vistes Tú Y por eso Solo puedo Solo puedo Alzar Mis manos Solo puedo Alzar Mis manos Solo puedo Alzar Mi voz Y decirte Que te amo Mi Señor Vamos iglesia Díselo Nada Nada tengo Nada Nada Todo Todo Viene de él Y para él Y por eso Hoy elego A ti Mi voz Solo puedo Solo puedo Alzar Mis manos Solo puedo Alzar Mi voz Y decirte Que te amo Mi Señor Nada tengo Nada tengo De mi mismo Todo me lo Diste Tú Y por eso Hoy elego A ti Mi voz Y por eso Hoy elego A ti Mi voz Y por eso Y por eso Hoy elego A ti Mi voz Elevamos Nuestra voz Señor Que solo Tú eres Dios Solo Tú mereces La gloria Solo Tú mereces La honra Padre Digno 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 Dale tu cántico Nuevo al Señor Por unos segundos Vamos iglesia Fluye En ese cántico Nuevo Dios Escuche El cantar De su amada Levanta Tu voz Levanta Tu voz No callaremos No callaremos Su gran amor No callaremos Su gran hermosura Por tanto Su gran hermosura No callaremos No callaremos No callaremos No callaremos Su gran amor Y su gran poder Digno Digno Él es digno No callaremos No callaremos No callaremos Su gran amor Su hermosura Que tan agradecido Que tan agradecido Estás Así Adórale Que tan agradecido Estás Como hijo Como hija Adórale 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 Amado 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 Recibe la adoración Amado 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 Recibe la adoración Amado 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 De lo que tú Nos has dado Te lo damos A ti Señor Tu amor Amado Oh Señor De tu amor Has derramado en nuestro corazón Y hoy te decimos que amamos Te amamos, te amamos Vamos, levanta iglesia tu voz No te detengas, vamos, adórale Vamos, rompe ese velo, vamos, vamos Oh Señor, te adoramos Te amamos, te amamos Los agradecidos abren su boca y le adoran Los agradecidos, los agradecidos se olvidan Se olvidan de todo y le adoran Le adoraremos, le adoraremos Le adoraremos, le adoraremos Toda la gloria y toda la honra Toda la gloria y toda la honra es para Él Digno, 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 digno Toda la gloria, toda la honra Solo para Él Solo para Él